Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Cristina, por si no me conocéis todavía, sois nuevos en el canal y hoy vamos a hacer un haul de Shane específico para mujeres embarazadas Yo ahora mismo estoy embarazada de unos 6 meses, pero la verdad que yo desde el principio desde épocas muy tempranas del embarazo, yo me encontraba muy mal y no aguantaba nada, nada que estuviera alrededor de mi barriga, así que la verdad que descubrí que para mí una de las mejores cosas que podía vestir todos los días eran vestidos Vestidos para verano, vestidos para invierno, vestidos para otoño, vestidos para todo momento Incluso si es invierno y hace más frío, pues bueno, unos vestidos que sean un poquito más tupidos y con unas medidas embarazadas para cubrir las piernas, pero ya Porque yo la verdad que no estaba nada cómoda con pantalones Y además te puedo decir que lo he probado, porque incluso mi marido Bueno, al principio de yo estar embarazada, tuvo que irse de viaje y encontró una tienda que él conocía muy bien, en el que tenían ropa de embarazada Porque la verdad que yo en la zona que vivo no es muy fácil encontrar muchas tiendas sobre todo que sean cosas específicas para embarazadas Y me compró tres pantalones de tres tallas diferentes Los tres vaqueros, pero de estilo un poquito diferente para que, pues bueno, yo vistiera el que más me gustara y así pues acertar sí o sí con la talla y que así incluso me sirviera para el principio del embarazo hasta el final por si cogía peso y tal Pantalones específicos para embarazada Pero yo te puedo decir que no Que esos pantalones que son como, bueno, estilo vaquero y que después tienen esta tela eléctrica que te recubre pues la barriga o parte de la barriga o toda la barriga Y la verdad que no me sentaba nada bien vestir ese tipo de pantalones porque se me clavaba la tela Simplemente la tela del pantalón en la parte baja de la barriga Entre la vejiga, la barriga que ahora ya empiezas a ir al baño muchísimo más a menudo Bueno, pues yo eso no lo veía algo que fuera para todos los días, la verdad Así que bueno, estuve investigando y también vi que todo lo relacionado con embarazadas, con bebés Absolutamente todo es un mercado que es bastante caro Y bueno, es que con este cambio de vida uno tiene que ahorrar un poquito Y bueno, pues pensar un poquito más en el futuro también y lo que va a venir Y todos esos gastos increíbles que te pones a contar y no paras Así que me fui a Jen y vi varios vestidos que sin ser para embarazadas específicamente quedan súper bien en el cuerpo de embarazadas y se pueden usar bastante, bastante a lo largo de lo que es todo el embarazo Sobre todo si además le aplicas un par de truquitos Y bueno, el primer truquito es la verdad que es bastante fácil Simplemente pues si tú eres una talla S, pues cómprate una M Si eres una talla M, cómprate una L Si eres una L, una XL Y así Porque eso te va a dar espacio para que tu barriga todavía pueda crecer bastante Y puedas usarlo pues durante varios meses No simplemente pues al principio Además si eres como yo, yo desde el principio estaba enseñando muchísimo Porque al principio me encontraba súper hinchada Y la verdad que yo he sido una persona que durante todo el embarazo Se le veía bastante barriga, la verdad Y bueno, es mi primer hijo Pero no sé Así son las cosas Así que yo tenía que adecuarme un poco a la situación Y como os digo, en Jen encontré varios vestidos Que la verdad, preciosísimo Que os voy a enseñar aquí ahora Que no son específicos para embarazadas Pero que quedan muy bien Y que obviamente pues como son de Jen Pues tienen un precio bastante asequible Y que además te da la posibilidad De que si no te gustan, no te están bien Necesitas otra talla Pues es súper fácil devolverlo E incluso cambiarlo Así que bueno Sin enrollarme más Vamos a pasar a ver todos los vestidos El primer vestido que os voy a enseñar Es este vestido blanco Preciosísimo Que bueno Uno de mis favoritos La verdad Si no, el que más Con la tela que tiene Con el corte que tiene Con estas mangas anchas La verdad que es un vestido Un estilo que me gusta muchísimo Que llegue justo por la rodilla Ese corte me encanta Y bueno, es que este vestido Como podéis ver Es que es espectacular Tiene como muchísima clase Yo lo veo que Es para ocasiones especiales Pero que a la vez también se puede usar Para ocasiones En las que tengas que vestir formal Como por ejemplo Si trabajas en una oficina Pero que se le puede pues Bajar un poquito el tono de formalidad Pues dependiendo de los zapatos que lleves Y es que es un vestido Tan, tan completo en sí Que da igual los zapatos que lleves La verdad Pueden ser más estilo Chanclilla Puede ser estilo formal con tacón Eso con eso queda pues Estupendísimo Puede ser más de estilo Informal Como unos sneakers ¿No? Unas zapatillas deportivas O algo así También blancas Me parece que quedarían súper bien Y bueno Con ese cuello cruzado Que tiene el vestido Me parece espectacular La verdad Quizás ese escote Para ir a trabajar No Pero si te pones Una camiseta de tirantas Debajo Quedaría bastante bien Y la verdad Es que os digo Que yo Si en este momento de mi vida Siguiera trabajando en una oficina Me lo hubiera quedado Al final no me lo quedé Porque ya no tenía Ninguna ocasión En el que me lo fuera a poner Pues pronto Durante el embarazo Y claro Yo ahora mismo Para el trabajo que tengo En el que paso la mayoría Del tiempo en mi coche Pues la verdad Que no Este tipo de vestido No me pega Ahora mismo Voy en el estilo de vida Pero bueno Es que me parece Una pasada Espectacular El vestido Bueno El siguiente vestido Que os voy a enseñar Es este vestido Royal Blue Así es como lo describe Shane Aunque la verdad Que para mi Es un azul marino Básico Con un cuello cuadrado Con una forma Estilo pincel O sea que es Más bien ajustado Y bueno No parece específicamente Para embarazada O que vaya a dejar Mucho espacio Para que crezca la barriga Pero la verdad Que igual que el vestido blanco Este vestido Como es de punto Se estira bastante Además al ser Una talla mayor Que la nuestra Pues Queda muchísimo espacio Hay muchísimo espacio Como puedes ver No está totalmente ajustado Por aquí Por el talle Del cuerpo Entonces Deja bastante espacio Además Estas mangas Así estilo agullonada Me parece que quedan Muy bien también Bueno Esto depende mucho De la persona A mi en concreto No creo que me quedara Especialmente bien Sobre todo Creo que a gente Más alta Le puede quedar muy bien Y en ese caso Queda espectacular Igual te lo puedes poner Con unos zapatos Que sean Más arreglados Por ejemplo Unos botines Blancos O sea Una bota De caña baja Blanco Me parece que quedarían Perfectos O también Incluso Pues Con unos sneakers Con unas zapatillas Deportivas Me parece Que quedarían Muy bien Le bajan El tono De formalidad Se puede usar Para el día Al día Y bueno Me parece Precioso Este vestido Este vestido De ahora Que os voy a enseñar Me encanta Porque es Estilo navideño Bueno pues yo Ahora mismo Como estoy viendo Lo que yo llamo De forma amistosa ¿No? Y un poco Con humor American Land En el que Hay muchísimos Americanos Y les encanta Este rollo Navideño Pues Me lo compré Con vistas A las navidades Y la verdad Que me ha venido Perfectamente Bueno Ya os podéis imaginar Que todos estos vestidos Los compré Pues digamos Final de octubre Noviembre Pensando ¿No? Con vistas A diciembre Lo que venía siendo Navidad El invierno Aquí Y aquí en Inglaterra En esta zona En la que yo vivo Aunque sea el sur Pues todavía Hace Hace bastante frío A veces Así que pues La mayoría de los vestidos Son así Más a estilo Invernales Que es lo más difícil Realmente De todavía Pues vestir Medianamente bien Mientras que estás embarazada Y grabé este vídeo Pues al principio de diciembre Con idea de poneroslo Antes Pero bueno Al final no pude ser Pero igual Os lo quiero seguir enseñando Porque este vestido Específicamente Es un vestido Que es estilo Suéter Navideño Pero es más largo De lo que Es un suéter Normal Entonces funciona Como un vestido O sea Te lo venden como vestido En concreto No es un chaleco Pero igual Con esta dinámica De estar cómoda Me parece que es Un vestido Perfecto para la ocasión En el que Pues si puedes Te lo puedes poner Con unas botas altas O si No quieres Pues incluso todavía Te lo puedes poner Con unos leggings Debajo Algo Algo De que sea Cómodo Para la barriga Con unas medias De embarazadas Igual te lo puedes poner Con unos zapatos Que sean un poquito Más arreglados Para la ocasión O incluso Algo más informal Me parece que Unas botitas Pues normales Estilo de invierno Oscuras Incluso sin tacón Me parece que quedan Muy muy bien Con este vestido Este vestido Que os he enseñado ahora Me encanta Este si es Auténtico Estilo Sweater Grande Oversize Que se llama muchísimo De cuello alto Con el burgundy De punto Bueno No hay nada Con lo que se esté Más cómodo Que este vestido Este me lo pongo Pero muchísimo Además Ha habido unos días Que yo En los dos años Que llevo aquí En Inglaterra No ha hecho tanto frío Y bueno Me vienen maravillosamente Me parece Súper Súper cómodo Yo aquí Os lo enseño Simplemente Como es el vestido No me puse Nada debajo Para poder enseñaros Bien como era Pero la verdad Que yo Solo me lo pongo Con leggings Debajo Es como más a gusto Me siento Como mejor me queda Y bueno Además creo que Siento que es Ligeramente Muy corto Para ir con la barriga Porque si Vas con la barriga Que ya la tienes Grandecita Y así además Tienes un poco De culete Pues bueno Pues imagínate Que ya por todos lados El vestido se puede subir un poquito Va quitando el espacio Al vestido Y entonces claro Eso puede ser Que suba un poquito Lo que es el largo Del vestido Y claro O sea Se convierte en algo Demasiado corto Así que yo por eso Siempre lo llevo Con leggings Y me parece Pues mira La mejor opción Que vestir Para el día a día En invierno Bueno Bueno este vestido De aquí Ahora Es increíble También Me encanta Rojo Pero rojo Navideño Con este patrón En el tejido Como de rayas Me parece Que está Muy muy bien Que igual Me parece Que puede quedar Súper elegante En ocasiones Más especiales Como evento Día de navidad O incluso Si quieres vestirlo Más en el día a día Creo que Con unas deportivas Quedaría Muy muy bien Incluso Esas rajas Que tiene el vestido Creo que le da Un toque diferente Y eso Entre La rajita que tiene Y el fruncido Que tiene En los lados Me parece Que el vestido Va Queda perfecto En todas Las épocas Del embarazo En todas Porque eso hace Que la tela Se estire un poco Y al ser Largo Por debajo De la rodilla Digamos que llega Por la espinilla Este vestido Más o menos Dependiendo de lo alta Que sea Yo no soy muy alta Me llega Por la espinilla Así que Da mucho juego Y tiene mucho espacio Para que Si la barriga te crezca Pues la rajatorial No se vea nada Porque el fruncido Le da Muchísimo espacio A la tela Para moverse Me parece Espectacular Espectacular El vestido Sencillo Con un color Super vibrante Que además Enseña Figura Bonita De embarazada Que ¿Por qué no? Hay veces Hay que enseñarla Claro que sí Yo soy partidaria De ir cómoda Pero de ir guapa Porque eso Te hace sentir bien Y el embarazo Es una época En la que Pues no siempre Una se siente Perfecta La verdad Y es que el embarazo Es una etapa En la vida En la que una Pues se puede sentir De todos los colores En un mismo día Así que Me parece que este vestido Debería de ser Uno de los básicos Del embarazo Bueno Ahora os voy a enseñar Otro vestido Que es Madre mía Este vestido Tiene el corte Perfecto Para las embarazadas Mira Este vestido Azul Royal Royal Blue Se llama Con este cuello Redondo Que tiene Es simple Pero Este Lazo Que tiene aquí No es un lazo Es un nudo En la tela Me parece que es El corte Perfecto Pero Perfectísimo Para las embarazadas No es un vestido Para embarazadas Lo vuelvo a repetir Ninguno de estos vestidos Que os estoy enseñando Aquí Hoy en este vídeo Son específicos Para embarazadas Pero es que Queda tan tan bien Te deja espacio Por si tienes Un poquito de barriguita Por si tienes Una barriga ya grande Y bien crecida De los últimos meses Bueno Madre mía Este es De mis vestidos Favoritos De hecho Os digo Que este vestido Fue el que yo me puse El día de navidad Lo combine Con unos zapatos Y unas chaquetas Doradas Y esto Fue Lo que me puse Y la verdad Que Tengo unas fotos Increíbles De hecho Pues obviamente Es una de las fotos Que he puesto En el Thumbnail Bueno pues Todo el mundo Iba diciéndome Que el vestido Era increíble Que se me ve Súper bien Y bueno Que en realidad Muchas veces La mitad Bueno Realmente Creo Que un 75% De como una se siente Es como más vestida Si te sientes bien Con lo que llevas puesto Si te sienta bien Creo que colores Vibrantes Así Aunque En gladiación Sea este sitio Tan oscuro Yo creo que la gente No está acostumbrada Y por eso también Como que resalta Mucho más Y bueno Pues también Para cambiar Un poco El típico Rojo navideño Este vestido Fue Mi elección Y me encanta Me encanta Me encanta Me lo voy a seguir Y poniendo Este vestido La verdad Que es bastante fino No es como De la misma Gama De otoño Invierno De entre 10 A 17 grados Centígrados Más o menos En lo que Bueno En lo que Se especifica En la mayoría De estos vestidos Que yo les estoy enseñando Aquí hoy Este es bastante Más finito Es este Para estilos Primavera Y yo creo que Para mis últimos días De embarazo Mis últimas semanas Que ya serán abril Y que bueno Puede ser que aquí Todavía no ha frío Pero puede ser que Ya hayan más temperaturas Medio que Así que Quizás me lo puedan Seguir poniendo Pero si no Igual Yo creo que este vestido Sin estar embarazada Es de los pocos Que siempre 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 va a estar bien Yo puedo poner Con unos botines Con algo casual Una mochilita Y igual Me parece Un vestido Increíble El siguiente vestido Es un vestido Blanco De cuello alto De punto también Pero con unas mangas De encaje Mira estas mangas De encaje Son Bueno La verdad que me encantó Me parece precioso El vestido Pero en este caso A mi Yo no me lo quedé Porque no me gustaba Como me quedaba Tanto como el rojo La verdad El rojo Charco simple De cuello alto Que os he enseñado Me parecía Que me quedaba Bastante mejor Y bueno Este igual Os lo enseño Con O sea Sin nada Debajo Sin leggings Ni nada Pero igual Yo creo que este vestido Con esas rajas Tan grandes Que tiene Son para Estos vestidos Así Son para Ponérselos Con unos Leggings Debajo Bueno Yo os lo quería Enseñar Tal y como son Además Pues os comento Yo mido 1,60 Y claro Una persona más alta Pues obviamente Esto no se lo puede poner Como vestido Se lo tiene que poner Como un chaleco Así oversize Pero me parece que está Muy Muy chulo La verdad Me Me gustó también muchísimo Y me costó trabajo Decidirme Aunque al final Este no me lo quedé Aunque no me digas Que para el día a día Un chaleco así Blanco Da muchísimo juego Con lo que te lo quieras poner Además Pues estando embarazada No es siempre fácil Encontrar leggings Que igual yo aconsejo Que te compres Una o dos tallas Más dependiendo Del momento De la embarazo En el que estés Y ya pueden ser Las mallas amarillas Rojas Verdes O azules Que con un chaleco blanco Siempre te va a quedar bien Así que Me parece que esta Igual También es una opción Muy muy buena Para vestir Mientras que estás embarazada Bueno Ahora voy a pasar A enseñaros Un abrigo Que me encanta Me encanta Bueno La verdad que os voy a enseñar Dos Y ya como spoiler Os voy a decir Que no me lo quedé Pero por una Sencilla razón Quiero Estos abrigos Para ponérmelos Cuando no estoy embarazada Pero igual Son abrigos Que me parece Que quedan Muy muy bien También para las embarazadas Yo usé el mismo truco Usé una talla M En este primer abrigo Que os enseño aquí La verdad que Se me nota Que yo pues No relleno Una talla M De esta prenda Aquí en los Lo que viene siendo Los hombros Y el pecho Pero os digo Que me parece Que dejar espacio Para que el cuerpo Crezca Y se molde Como va a hacerlo Durante el embarazo Es adelantarse A lo que va a pasar Y tener así Un abrigo Para la ocasión Porque por ejemplo Si tienes Un evento especial Como pues yo que sé Una boda Una comunión O sea No sé Algo lo que sea Que necesites Llevar un abrigo Que esté Decente Bonito Pues Este podría ser Algo que Es perfecto Para esta ocasión Además Este tejido Estilo Chanel Así de cuadro Me encanta Me encanta Es muy muy chulo Pero este vestido En concreto Os tengo que Avisar Que aunque Se vean bolsillos Por fuera La verdad que Estos bolsillos Son falsos Así que No podéis contar Con tener Esos bolsillos En el momento Lo siguiente Que os voy a enseñar Es un vestido Que es precioso Mira este vestido Este vestido Es de Un Tejido de punto Pero tiene Un patrón De estilo griego O sea Con esas formas Geométricas Y tiene Un corte Aquí Surplice Que se llama O sobrepelliz La verdad que No sé muy bien El nombre En español Si se usa Demasiado Se usa Más bien El término En inglés Pero bueno Quiero que no Al final Lo que quiero decir Es que tiene Estas mangas Anchas De estilo Murciélago Que a mi me gustan Mucho La verdad Creo que Como que le dan Mucha gracia A los vestidos ¿No? Y a las camisetas A chalecos Así Pues este vestido Me parece precioso Además con este Cinturón falso Y digo que es falso Porque realmente No es un cinturón Es simplemente Te pega aquí En la parte frontal Del vestido Los dos trozos De tela Y la forma Metálica En el centro Que me parece Que le da un toque Muy muy bonito Muy elegante Igual también Para no sé Un poco Para el fin de semana Y la verdad Que este vestido Me dio un poco corto Para llevarlo Con medias transparentes Así que yo creo Que unas medias negras Unas botas altas Le quedarían Bastante bien Yo de hecho Ya os lo digo Como me lo compré Hace un mes y medio Pues me lo he puesto Varias veces Y me encanta Me encanta Este corte Que tiene el vestido Así estilo murciélago La verdad Que ayuda muchísimo Que si el vestido Es una talla más O dos tallas más Que no se nota realmente Que el vestido Es un vestido Que está grande Y que bueno Así pues también Te deja el espacio Que necesitas Que te dan Una o dos tallas más Para la barriga La verdad Que me encantó El vestido Fue uno De los que decidí Que absolutamente Me iba a quedar Porque además Es un vestido Que para mí Que yo siempre Soy una persona Que viste más De un solo color Me parece Que esto le daba Un toque diferente A todo Y bueno Para el cambio Pues de vez en cuando Está súper bien Bueno pues Lo último Que os voy a enseñar Va a ser Otro abrigo Muy parecido Al abrigo anterior Que ya os he enseñado De esta tela Estilo Chanel Tan bonita Tan elegante Pues Perfecto Para cualquier ocasión La verdad Pues sí Ya sea más o menos Elegante Te lo puedes poner Con lo que tú quieras Y me parece Bueno A mí me encanta Ya os he dicho Que no me he quedado Con ninguno De estos dos abrigos Porque lo quiero Para mi vida normal Pero bueno Este tiene De diferencia Con el anterior La verdad Que la forma De el vestido El otro Tenía una forma Más recta Más pegada Al cuerpo Y este tiene Una forma En el que La falda Que empieza Justo debajo Del pecho Es más abierta En plan Vestido así Triangular Y este vestido Además Tiene solamente Dos botones Lo que te da Muchísimo más espacio Para que la barriga Crezca Así que la verdad Que me parece Que en concreto Este abrigo Para embarazadas Queda bastante mejor Que el otro Además simplemente Por el diseño De esta prenda Me parece que da Una menor sensación De que este abrigo Es quizás Una o dos tallas Mayor Porque Simplemente Va desde Más Pequeño Hacia más grande Digamos que La parte de abajo Es la que te da Espacio para crecer Así que me parece Que está muy muy bien Bueno Me encanta Me encanta Ya os lo digo Este En el momento En el que ya dé a luz Ya me podré comprar Uno Que Que sí Pues que me esté bien Y que me lo pueda poner Pues yo El día a día Además Por el momento Mientras que estemos Aquí en Londres Este abrigo Yo me lo puedo poner Pues casi En todos los momentos Del año Porque si en verano Puede hacer Bastante frío Para mí a veces Y en invierno Incluso Días de 14 15 grados Como hoy En el que Pues mira No se está Ni tan mal Simplemente Llevando un abrigo Que no sea De borreguito Por dentro Así que Estoy muy contenta De realmente No haberme Lo quedado Para esta ocasión Y comprármelo En el futuro Pero porque Simplemente Yo ahora mismo Sí que tengo Un par de abrigos Que pues Que son un poquito Más oversize Y que sí que me lo puedo Poner para el día a día Aunque no son tan monos Para nada Pero bueno Tengo muchas ganas También de poder Ponerme Estos vestidos Cuando ya no esté Embarazada Ya Si no Os lo iré enseñando También por mi Instagram Cristina Wow Si me queréis Seguir por ahí También Yo no subo Tanto 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 Diariamente Pero bueno De vez en cuando Podéis tener ahí Algunas actualizaciones Y pues nada Yo espero que os haya gustado Mucho este vídeo Que os haya traído Ideas nuevas Algo diferente A lo que estamos Acostumbrados De ver aquí De haul de ropa De invierno Primavera Verano Y bueno Pues este es Específico para mujeres Embaranzadas Que la verdad Que no he visto Muchos por ahí Pero bueno Tampoco es que haya Investigado demasiado Simplemente Me parece una buena idea Es el momento Es lo que yo estoy viviendo Y bueno Espero que os haya gustado Dejadme Que os ha parecido Si os gustan estos vestidos Si os parece buena idea Y que pensáis Yo mientras tanto Ahora Me voy a poner a trabajar Para daros Muchísimo más contenido Por aquí Por Youtube Porque tengo Muchas cosas Ya preparadas Cositas que vienen Algo más personal No tantos vídeos De esta manera Enseñándoos Hauls y tal Pero algo Bastante más personal Que a mí En lo personal Otra vez Para repetirme Me encantan Este tipo De vídeos Este tipo de contenido Además Que yo teniendo La vida la que tengo En la que Hoy vivo aquí Mañana puede ser Que me vaya A otro sitio A vivir Que vivo con mi marido Que puede ser Que el día de mañana Él esté Meses fuera Yo que ahora Hasta hace nada Vivía vida De soltera Porque mi marido Y yo Pues somos Muy juveniles En ese sentido Y ahora nos va a cambiar La vida Totalmente A vida familiar Pues bueno Es una transición Que yo creo Que también puede ser Muy interesante De ver para vosotros Así que yo espero Que os guste Y nada Pues con lo dicho Que nos vemos En el siguiente vídeo Chao 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 Turned the volume up all the way on my phone